y volvemos ya después de esta breve pausa que hemos hecho y ahora ya por último el tercer plato que nos falta por hacer va a ser solomillo solomillo esto me gusta mismo solomillo de hermera lo vamos a rellenar con foie y una salsita de porto lleva de guarnicero vamos a poner un timbal de verduras unos fisalis y un poquito de frutos secos con pedro ximénez yo desde aquí casi lo veo como lentejas o sea son frutos secos son piñones pasas y pistachos pues lo vamos haciendo todo poquito a poco sí que lo vayamos viendo te parece así que cuando quieras vas empezando el solomillo con lo ahora que se caliente un poquito la sartén lo abrimos para meter el fue adentro para que se queden todos los jugos de toda la grasa del fuego seguir dentro de solomillo vale lo marcamos un poquito lo hemos dejado ahí abierto como hemos visto falta un poquito y que se vaya calentando un poquito a poco que se vaya haciendo entonces lo dejamos ahí que se vaya marcando un poquito el siguiente para la salsa de porto pues el oporto reducido con azúcar azúcar y un poquito de agua se reduce y se hace un caramelo se le añade el oporto y se deja ahí hervir hasta que se quede hasta que se espesa un poquito de sal y pimienta y ya lo tenemos porque sencilla y después acompaña muy bien supongo que con el solomillo y con otro tipo de carnes para hacerlas con otras cosas y aprovechar también todo lo que estamos aprendiendo con estos programas nosotros para después en nuestras casas ir haciéndolo un poquito a poco jugar nosotros también en casa ir mezclando cositas sabores y lo que nos enseñáis vosotros no jugar entonces es una salsa que se puede que pueden venir muy bien para acompañamiento de ensaladas de pescados de pudding de cualquier cosa es una salsa dulce y la gente por normalmente les suele gustar lo dulce de una salsa muy que te abre muchos campos te abre muchos campos y muchos platos diferentes es una salsa que si suele siempre acertar porque la gente le suele gustar el dulce entonces el el cambio de sabores con la lectura del cual la estructura de solomillo ternera y la lectura del pérez y menés de lo porto las salvadoras de porto como decíamos antes con todos estos sabores que sean algunos un poquito pues más suaves otros más fuertes unos dulces otros no y ahí con esa mezcla conseguimos el equilibrio sí exactamente vemos que lo vas a dejar un poquito hecho que esté la carne al punto ya otros cocineros también me han comentado a mí siempre la carne me gusta muy pasada y eso pierde ya la jugosidad no se endurece se pierde las proteínas las vitaminas pierde y sale la carne más dura la carne está sobre todo tiene ser poco hecha si viva la lo único que yo el verla casi cruda por dentro y que salga casi la sangre regular lo llevo pero bueno ese sería el punto entonces para que esté perfectamente para que tenga el sal y sabores bien la carne ese es como pueden notar cuando una de comer la carne esta es luego la salsa que te tapa si no te gusta ver en la sangre la con la salsa no lo tapas y así disimulado pues perfecto la gente hemos hablado antes de la variedad que tenéis en el hotel de los diferentes platos que hacéis en el restaurante que todo el mundo que quiera que nos esté viendo esta tarde se puede acercar hasta allí pues para comer y que vean porque supongo que lo mejor que podéis hacer vosotros es demostrar la calidad que tenéis cuando acudan allí y prueban vuestros platos un sitio no es como mejor se va a demostrar eso además venís de hacer unas jornadas no de arroz de arroz hemos tenido la verdad que han estado muy bien hemos tenido ocho clases de arroz y van acompañados de seis entradas en un plato individual para cada persona ya seis entradas y ocho arroces a elegir tenemos desde señorito el pollo de corral de verduras chipirones con su tinta teníamos de pato sale muy bueno el de pato y boletus el de colifero con bacalao colifero y bacalao y me dejo uno muchas variedades que yo no sabía ni que había cual decías y el de caracoles el de caracoles también si el de corral hemos tenido la ayuda como pertenecemos a una cadena hotelera hemos tenido ayuda de nuestro gran amigo y jefe cocina del hotel de valencia la triste más o menos el que él no ha ayudado a confeccionar esa jornada astronómicas pasadas que hemos hecho y él fue el que la inauguró y el que fue con confeccionó otros arroces y todo el tipo de productos tienen tenía mucho nombre catalán vamos con bandeja para esos arroces típicos de la zona de levante y tantas variedades que me estáis comentando 8 variedades que estamos acostumbrados a lo mejor una paella y ya pero que tenemos muchas formas no para poder hacer con arroz que es un elemento básico yo creo que cada uno de nosotros en nuestra cocina tiene allí y que podemos entonces combinarla pues casi con todo no porque habéis dicho las 8 variedades que es prácticamente con cualquier cosa que se nos ocurra va bien el arroz el arroz de una cosa que se puede combinar con cualquier cosa lo puede hacer de mi forma lo puede poner de guarnición de primer plato de segundo plato hasta de postre sin que la robert tiene mil variedades tiene mil tipos de hacerlo mil formas de gente afecta todo el arroz de una cosa que te acepta todo cualquier tipo de carne cualquier tipo de pescado cualquier tipo de verdura la acepta todo pues eso también está muy bien para que nosotros podamos combinarlo con todos los sabores según nos vaya gustando más un plato a otro pues vamos echándole también unas cositas u otras los ingredientes que nosotros también vayamos viendo que esperan más con nosotros que nos gusta más una vuelta al solomillo está así poquito a poco con muy poquito aceite hemos visto que no se utiliza nada que también lo que hemos dicho al primer grasa de los atracones que nos damos en estas fechas aquí venga a comer todo el mundo pues muy bien que todo esto esté un poco ligerito no porque ya es el tercer plato que llevamos esta tarde o sea que también está muy bien que sea bajo en calorías no que cuidemos la línea un poquito y aunque sea invierno que no cojamos muchos kilos para luego la operación de ti no es para que con el turrón y todas estas cosas no nos pongamos aquí a engordar ahora con tanta cena que si quieren degustar este menú mira ahí tienen las puertas abiertas para venir a visitarnos el día 31 que se compone de estos tres platos mal postre y más unos aperitivos que van centro mesa ante una entradas ahí tienen como si tuvieran su casa puede ir cualquier cualquier persona que quiera y ya degustan este este menú que hemos hecho un menú sencillo bonito y atractivo qué tipo de público acude hasta vuestro hotel todo tipo de público no tenemos un perfil definido hombre por la zona que estamos a la hora de alojamiento comida en restaurantes y más suele ser más empresarios porque como estamos en la zona del público campo ya no es normal es normal pero todo tipo en un por ejemplo y cada hotel tiene su tipo de clientela el hotel de toledo tiene el turismo albacete y valencia tienen más valencia tiene turismo y también empresarios pero albacete más temas empresarios y grupos y todo eso sí como dices la zona donde está ubicado pues también dice mucho para después elegir un poquito la la clientela pero vamos que está dentro de la ciudad que podemos ir en un momentito que tampoco tardamos nada para ir hasta allí y poder degustar un menú tan completo como el que hemos visto hoy que recordamos a la gente que a lo mejor se incorpora ahora y no nos ha estado viendo desde el inicio después veremos además todos los platos montados haremos un repaso de todos pero hemos tenido una ensalada hemos tenido lubina o sea que ahora la carne que se compone este menú como dices para aprovecharlo en nochevieja pues de tres platos y variados para que la gente también pueda pues seleccionar un poquito y según cómo le guste más una cosa u otra ir eligiendo vamos a montarlo sí bueno vamos a ir viendo cómo es que de nuevo supongo que jugaréis con la decoración siempre un poquito que no es importante el tenemos el timbal de verduras de verduras asadas en un timbal de una abanición muy buena y lo oficiales pues para decorar un poquito pues perfecto para darle ese color que tú siempre dices que es importante darle el colorido echamos la salsita unas escámaras al maldó a saber cómo cambiar el plato sólo si es que la forma de darle el color como digo yo el colorido el sabor es como cambia el plato al ponerlo con salsa o sin salsa que queda ahí como una mermelada suavita y como último toque le voy a poner los frutos secos sí que nos habías comentado también los frutos secos que tenías preparados pues que eso es lo que vamos echando alrededor del plato ya para decorar un poquito más y listo abriendo si os parece estos cajones que tenemos que mirar como cierran que no da golpe ninguno que son suaves para que los niños chicos también no se pillen los dedos yo voy a probar a ver qué tal ha quedado y perdona que me pongo aquí delante y van sin problema pero vamos yo esto nada más verlo yo os lo he dicho al entrar me encanta la carne así que vamos a probar un cachito y vamos viendo a ver cómo ha quedado porque la pinta la verdad que excelente está fenomenal fenomenal estoy aquí perdonar con la boca llena pero está estupendo si os parece ya para despedirnos vamos a tomar un cafecito pues tenemos por aquí preparados estos cafés caballo blanco de nuestra tierra que ya para finalizar nos vienen estupendamente y rápidamente ya acabamos que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada yo me voy para acabar de ultimar estas compras que tenemos navideñas hasta imaginar ya vale muchísimas gracias gracias a ti